Diego, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Están más grandes y más gordos desde la última vez que te han ido? ¿Parece? No, un poquito, un poquito, un poquito. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Porque cuando uno gana mucho dinero, se pone así. Dicen, liras, euros, euros. Empezamos en liras, empezamos en liras, qué bueno, qué bueno. Bueno, Diego, ¿dejaste el baile totalmente o lo sigues practicando en Europa? Pues mira que estamos practicando todavía, estamos siguiendo con eso y precisamente con Benice estamos haciendo un fuerte trabajo allá, sea con el baile que con la música, especialmente porque allá no somos Cali, ni somos salsa, allá somos Colombia, que es otra cosa, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos representando, el arte y la cultura colombiana y pienso que lo estamos representando en el mejor modo. Eso es el trabajo que estamos haciendo los pocos que vemos por allá y bueno, no solamente en Italia, allá a nivel Europa, ¿eh? Estamos viéndolo bastante. Mucho bla, 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 falta la música y esto se puede bailar todo el mundo. Vamos a ver, Benicia y Fernández. A ver, rapidito, ¿sabes? Sin tomarse ni uno, tranquilo, ¿es eso? Cultural. Ah, me tengo que hablar, ah, también tienes que cantar. Hacemos la reina del Pucarú. Escucha bien. Yo soy la reina del Pucarú. Yo juego las caderas, al ritmo que quieras. Yo soy la reina, la reina del Pucarú. Sí, sí. Yo juego las caderas, al ritmo que quieras. Como en los años ochenta, ahora yo vengo a bailar. Con mi hija de adención, lo que tengo enseñado a bailar. Se comienza el pantanillo, luego empiezo a repitar. Dándole vuelta a tu pareja y no pierdas el tomba. Yo soy la reina. Ah, ah, ah.